Recordaros el canal de Vitroner y mi canal, sí, 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 yo sé que muchos ya lo sabéis, pero tengo que ir recordándolo en los vídeos, al menos ahora, al principio, que empezamos con nuestros canales, porque bueno, después de mucho tiempo, pues Vitroner ha decidido tener su propio canal, guay, ahí está subiendo Shinobi Life, Arsenal, y yo por mi lado, pues también tengo Noanji, que estoy subiendo Adopt Me, Overlook Bay, y cosas bien guapas de rato. Tenemos varios canales muy molones, porque salgo yo, sí, mira, suscríbete y serás del Team Noante, un guerrero o guerrera poderoso, y atronador, muy buenas chavales, soy Vitroner y estoy aquí con Noanji, hola, pues aquí estamos, para conseguir la medalla que nos llevará a la siguiente espada, vamos chavales, como pudisteis ver en la espada anterior, se conseguía todo en un mismo juego, Pero aquí tenemos que seguir unos pasos y empezaremos en Jailbreak Ok Lo primero de todo es pillar un helicóptero y nos vamos al centro de la ciudad, ahora veréis por qué, chavales Me están volviendo un poco loca, eh, este evento, a ver, que me lo estoy pasando bien, pero por otro lado, ahora veis aquí, ahora esto, ahora la medalla, ahora un play secreto, ah, 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 bueno, en fin, no sé qué decirte Sí, chavales, yo también me pensaba que lo siguiente sería todo aquí en Jailbreak, pero no, aquí se consigue una medalla, la primera que necesitaréis para poder desbloquear la segunda espada, fijaros en este punto luminoso Vale, perfecto, tenemos que ir a este edificio de aquí, lo veis, el de las ventanas de color verde Ajá Y ahí hay una repisa donde hay una bandera de Estados Unidos y tendremos que ponernos justo a su lado Ah, vale, 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 ya la veo, ya la veo, justo ahí Vale Ok Mira, nos bajamos aquí, uy, me he pegado la leche, a ver, vamos a tirarnos por aquí con cuidado para caer en la repisa, a ver un poco, espera que me acerco Ahí, sí, ahí lo veo, venga, vamos, toma ahí, me he comido el suelo, tío Ok Vale, entonces en este punto tenemos que tener un arma y con ella disparar a este punto, a ver, disparo Vale, esa puntería buena, Vitrones A ver, es mejor que nos pongamos a este lado, cerca de la bandera y pulsemos el botón de apuntar, ahí Entonces ajustamos bien Sí Y ahí está Ahí te he visto Perfecto Nos están diciendo, mira, ya tenemos la medalla, hemos conseguido la medalla de los interrogantes Muy buena Pero nos dice, oye, la espada no está en Jailbreak y nos da una pista del siguiente juego Y ya se está empezando a hablar que pueda ser Murder Mystery 2 Hmm, ok, pues vamos a seguir investigando, descubriendo cuál es la siguiente pista Y bueno, nos gustaría haberlo traído todo entero y que ya tuviésemos la espada Pero como son así estos del evento, pues vamos a hacerlo con pasos Y nada más, hasta aquí hemos llegado Si os ha gustado el vídeo, darnos un like atronador de esos tan potentes que nos gustan Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de nuestras novedades ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!